que tal mis pequeñitos altamontes que van por ahí con el montellito bienvenidos al cuarto videoblog de volani gamer y al primero con danos super solo que no está por aquí vale no está está en su casita si no es una paja bueno lo de la paja vale quitarlo nuevamente ha sido abuelo bueno este videoblog no va para hablar ni de las abuelas ni de las madres que no hacen dios que sabéis que somos gamer sino que principalmente va dedicado a una chica que comentó el vídeo de boxing de la capturadora y demás se titula por eso he mirado el texto Gustavo Belchano bueno comentó mal respondimos mal y por eso pues quería disculparme a nuestros seguidores si es que tenemos vale y eso básicamente estoy usando el lacer cristal webcam por eso no tiene una super calidad hd que podéis ver hasta el foro vale que por cierto así que veis este ordenador o bueno este programa sabéis que no te lo voy a decir chico no te lo voy a decir el secreto caja de pandora chaval bueno también deciros que lo de los gameplays va a tardar un poquito más de lo previsto porque hemos tenido un problema a instalar la capturadora es decir no nos va dios mío me llaman las químeles miraba las escaleras vosotros no sabéis que hay unas escaleras vale pero hay unas escaleras que bajan pensaba que llegaba a mil padres básicamente hacía tiempo acabado en principio pues nada más uno si si algo más vale que los comentarios en vez de poner pues tantas cosillas así que tienden a picar tanto españoles como latinoamericano pues que comentéis que os ha parecido el vídeo vale porque yo creo que para eso se han puesto los comentarios en youtube para que comentéis ese vídeo específico no para que habéis de política pues os vais a un vídeo de política pues no soy teniendo a los españoles o a los latinoamericanos ahí sí ¡pum! os sabéis pero aquí no vale que es un canal de gameplays que últimamente estamos subiendo blogs pero chicos nosotros somos españoles vale y no queremos hacer vídeos para que estén todo español al igual que cada latinoamericano tiene su educación tiene sus costumbres tiene sus maneras de ser tiene todo lo suyo yo creo que hay que respetar ambas partes y es en principio nada más seguimos en twitter vale porque probablemente hagamos algún día una pregunta y respuesta preguntas de youtube y de twitter nada más te explicaré creo yo por lo que me despido aquí por vosotros y espero subir vídeos más a menudo vale pero no se ha bien leo sabe la idea que pronto ha sido expuesta ya pero chicos que no os habéis preguntado nada y bueno en principio nada más mis pequeños altamontes me despido aquí así que cadarnado hago o ambas porque igual alguien dice chaito chaito y dice joder es plaguea, es que hago y bye bye pues porque es lo mismo, si alguien dice bye bye y no dice chaito 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 y bueno eso chavales